El fraternal encuentro entre familiares, vecinos y secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas de esta provincia de Granma, en la casa de Demi Cecilia Tamayo Núñez, alias La Gallega, a propósito del aniversario 64 de constituido el Pelotón Las Marianas, del cual fue ella una de las 13 integrantes, tuvo además otras motivaciones, como la de exaltar el protagonismo de las cubanas en las tareas de la patria, muy bien reconocido por la secretaria general del organismo que aglutina a todas las gramenses, además convocar al pueblo a participar en el referendo del Código de las Familias, con la misma entereza que lo hicieron estas valerosas mujeres. Nosotros debemos seguir su ejemplo, su ejemplo en todo, su ejemplo en el combate diario, porque hoy estamos también combatiendo, tenemos un gran combate que es lograr que todas nuestras mujeres vayan a las urnas, al referendo, el día 25 de septiembre y digan un sí por el nuevo Código de las Familias. El ejemplo de las Marianas ha sido punto de partida para asumir cualquier tarea. Enferma nunca entregó el cargo del presidente CEDES, nunca renunció a su convicción revolucionaria, y fue un ejemplo, y ahí dijo Martí que no hay ninguna obra perfecta sin la participación de la mujer. Está demostrado con ella, era una gente muy sencilla, espontánea, muy sincera, muy humilde, con todas esas cuestiones. O sea, y era una niña, era una niña, porque a mí creo que tenía 14 o 15 años cuando integró a ese pelotón, pelotón que sigue vivo todavía. Por estos días son múltiples las acciones que involucran a las féminas de Granma. La Federación de Mujeres Cubanas está inmensa en estos días en muchas tareas, es mucha tarea, ¿por qué? Porque somos una organización de masa que tenemos dentro de nuestras funciones, llevarle las orientaciones a las federadas, para que ellas conozcan qué está sucediendo en nuestro país, cómo será su forma de actuar, cómo defender a nuestra revolución, que es el primer objetivo que tiene la organización, pero también cómo orientar a la familia, cómo dar un sí por todo lo que plantea hoy día Canel en beneficio de nuestro pueblo. El Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas depositó una ofrenda floral en el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria, en la necrópolis de Bayamo, en homenaje a la gallega, como símbolo de la mujer con estirpe manvisa, en favor de las más importantes misiones de las causas justas. Elena Lienz, en directo. En la columna 1, José Martín.